¿Qué tal, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Aquí César Aldama con el resumen semanal. Entre videos denunciando cobros excesivos, carencias de medicinas y desatención, entró en funciones el Insabi. Lo primero que quedó claro es que el gobierno ha comunicado mal la desaparición del Seguro Popular y los cambios en materia de salud y no prepararon a detalle la entrada de la nueva institución. El gobierno afirma que es falso que se autorizaran cuotas nuevas en instituciones de salud pública y que quien lo haga debe ser denunciado. Empecemos por ahí, ¿no? La jefa de gobierno, Iomar García Harfuch, el secretario de Seguridad, anunciaron acciones para reforzar la seguridad. En primer lugar, durante este año se va a incrementar la fuerza con 5.000 elementos para llegar a 29.600. Se van a reforzar los ocho sectores más delictivos en seis alcaldías, empezando con 800 elementos nuevos desde el 31 de enero. A ver si funciona. Las explosiones en Medio Oriente siguen resonando, pero ahora más que la que mató a Soleimani o los misiles iraníes, lo que retumba es la sospecha de que el avión ucraniano que se desplomó justo después del ataque de Irán a bases militares en Irak pudo ser derribado por el propio Irán. ¿Es posible que lo derribaran por accidente? Pues quizá. Pero está rarísimo que el primer ministro de Canadá, de donde eran un tercio de los muertos en el avionazo, haya salido a declararlo sin haber investigado en el sitio, aunque Irán ha invitado a Canadá y a Ucrania a que lo hagan. Aquí hay Trump encerrado. Y cerramos con esto. Mire, la profesora de biología de la UNAM, Blanca Pardo, tuvo una iniciativa. Creó un espacio para la conservación de especies polinizadoras en la Ciudad de México, especialmente de los colibríes. Se trata de un jardín pequeño, pero llamativo, con un bebedero, jardineras con miltos, lavandas, con otras flores pensadas para estas pequeñas aves. La idea es que haya cientos de estos jardincitos y que pronto podamos ver parvadas completas de estas maravillas voladoras en la jungla de asfalto. Pues ahí tienen los temas, pero a seguir para los próximos días, en el mundo, se va a seguir hablando del avión ucraniano caído en Irán. ¿Lo tiraron o no? Aquí, la polémica por la operación del Insabi y las denuncias de los usuarios, y en la ciudad, la persecución contra exfuncionarios de Mancera. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.